Bravo Supermarket, el supermercado más moderno en Central Islip. Bravo Supermarket te ofrece el departamento de productos más grande y una variedad de frutas sabrosas y nuestros vegetales de primera calidad. Ven, compruébalo tú mismo y disfruta de nuestro buffet. Podrás encontrar una gran variedad de platos calientes de comida latinoamericana. En Seafood, usted podrá degustar nuestra especialidad de mariscos frescos. Le garantizamos los mejores mariscos de Long Island en Bravo Supermarket. Ah, y con tu compra te recogemos y te llevamos a tu casa gratis. Somos la más grande de Long Island, la tiendona del pueblo con José Torres, la torre de la economía, el supermercado líder, ofreciendo mucho más. Aproveche la línea de ahorro de Bravo Supermarket. Ofrecemos los servicios de Metro PCS con los mejores celulares del mercado a buen precio. Y para su receta, tenemos la farmacia con todo lo que necesite para su salud. Llame ahora al 631-851-0576. Bravo Supermarket.